Buenas noches, querido grupo. Voy a comenzar con la clase de hoy explicándoles un paso a paso para pintar esta imagen de Nazareno. Primero que nada, tenemos que tener los materiales a la mano. Por supuesto la flanela, debemos tener la plantilla para transferir el diseño, debemos tener el lápiz de dibujo 6B, el marcador permanente, que muchas veces no es necesario en caso de ser necesario, los pinceles que yo uso, que son angulares de distintos tamaños, los delineadores y también un pincel duro redondo. Las pinturas que vamos a utilizar para este proyecto, para el rostro, para maquillar el rostro, vamos a utilizar de base el color piel, vamos a dar sombras con mostaza o con terracota. También podemos dar profundidad con marrón intenso. Esto es de la línea oro color, como pueden observar, pero también tenemos tonos, los que mayormente uso, de las marcas que uso de pintura para tela, son de oro color y de la Cante. En la Cante tenemos este marrón peluche, que también es muy bonito, en caso de que no tengan ninguno de los que nombré principalmente. Eso nos puede servir para dar sombras y por supuesto para dar iluminación usamos el color blanco. Este es de la marca Cante, pero igualito el de la marca oro color también es el mismo blanco, excepto que este es más resistente. Un tip que les voy a dar con respecto cuando las telas son de colores, este es de un color moradito claro, un color color lila, entonces para que nuestra imagen, nuestro diseño quede bien pintado o vaya tomando bien los colores, yo recomiendo que primero le den una base de blanco, le den una base de blanco para que así los colores que vamos aplicando después vayan quedando nítidos con la primera mano de pintura. Eso sí, cuando pinten, tratar de no tapar las líneas del diseño. Estas son líneas a lápiz, porque si lo vamos a delinear, que en este caso yo sí lo voy a delinear, no quiero que se me pierdan, todo esto que está en lápiz yo lo voy a volver a delinear con pintura. Entonces como me quedó muy bien el diseño a lápiz, voy a comenzar a pintar directamente. Si no, podemos trabajar con el Sharpie para que el diseño se nos vea más nítido y lo podemos volver a remarcar. Por ejemplo, esta línea que casi no se nota, lo podemos volver a remarcar con el Sharpie. Este marcador no se cae porque es permanente, es especial para pintar telas. Lo que sí yo recomiendo es que vuelvan a delinear, así es, quede bien marcado con el Sharpie, y vuelvan a delinear todo con el marcador, porque, perdón, con pintura, porque el marcador con el tiempo se va borrando, se va desgastando el color, no se cae, pero sí se va poniendo opaco, y la pintura va a quedar más nítida y se va a notar la diferencia. Entonces, bueno, vamos a preparar nuestra paleta de colores. Para eso tengo aquí una huevera que llaman... Entonces, aquí voy a ir colocando mis tonos de pintura. Lo primero que voy a comenzar con el rostro, el color piel, el color terracota, y todos los tonos que voy a utilizar para dar sombra y dar luz. Este, también debemos tener a la mano agua, que yo uso para lavar los pinceles, para remojarlos. Recomiendo que sea agua mineral o agua hervida. Este, para que cuando mojemos los pinceles, no nos contamine la pintura. Entonces...